cómo usar una afeitadora eléctrica la vez que tengo como seis meses con ella me tardé muchísimo en comprarla y me arrepiento también muchísimo porque lo debe haber hecho hace siglos o sea de verdad es una maravilla cuáles son los beneficios número uno es mucho más rápido que el rastrillo número dos si la usan bien que ahorita lo explicar cómo usarla no les irrita y número tres casi casi queda igual que el rastrillo o sea si lo sienten o sea se va a sentir un poquito menos como licito pero o sea y a la vista es imperceptible cuáles son las desventajas que crece más rápido o sea la verdad es que como no corta tan profundo al siguiente día ya tienes que pasar la sal tiene que cerró prácticamente diario con el rastrillo a la mejor y aguantabas uno o dos días esto lo tiene que hacer diario de otra cosa es que necesitan una trimmer que ahorita que empecemos a hablar de todo esto todo está en en los descripciones todos los links y eso pero ahorita que les empieza a hablar de cómo usarlo van a entender por qué necesitan una trimmer este es un paquete que viene todo junto que de o sea si van a comprar esto a fuerza en la trimmer excepto que ya tengan una ahora sí cómo se usa tenemos que usar la trimmer porque si pasamos estos así me pasó esto por la barba si va a cortar pero me va a tardar años porque al final esta cosita tiene como que muchas rendijitas por adentro o sea son estas navajas que tiemblan y al estar temblando van a pasar por nuestras bellitos y los van a ir cortando los pocos bellitos que entren si los bellos están muy largos lo que va a pasar es que no van a entrar por aquí o sea si están cortitos como que lo van a pasar y son como espinitas que van a ir pasando pero si esto está así y yo me lo paso como hasta en la cabello si me lo paso así como al como al crecimiento no va a cortar mucho entonces van a estar la trimmer que es lo que van a hacer paso número uno vamos a agarrar la primer y nos vamos a delinear todo y vamos a quitar lo más posible siguiente paso y ese es el protipo saber este es como que lo máximo porque con eso va a evitar que se irriten si ustedes se pasan la primera así en la piel así como va les va a empezar a arder se van a bañar y se va a arder le van a pasar muy mal entonces le van a poner un poco de talco tampoco tiene que ser así que se queden como gasparín pero sí que quede un poquito de talco y el talco lo que hace es ser el lubricante así como usamos jabón como lubricante cuando usamos una navaja aquí es el talco obviamente no puede usar jabón porque si ponemos jabón o agua esto se descompone porque es eléctrico entonces vamos a poner un poquito de talco y ahora sí vamos a pasar la rasuradora la rasuradora la vamos a pasar en contra del sentido del vello para que vaya cortando y el chiste vamos a seguir sintiendo un poquito no están muchas pasadas porque igual manera se pueden irritar nada más vayan sintiendo unas 34 pasaditas y a lo mejor puede que ya pasa la rasuradora y alguna sección que es que esto no se corta regresamos a la trimmer cortamos ahí seguramente les faltó y otra vez volvemos a pasar hasta que quede completamente listo es muy importante que no hagan presión o sea puede parecer como que un poquito trampa porque esto tiene como un un resortito no que hace que sube y baja pero si ustedes lo presionan demasiado contra la piel lo que va a pasar es que van a cortarse y se van a irritar entonces lo ideal es que se hagan un poquito pero es básicamente así como como si estuvieran sobando la piel o sea no necesitan hacer tanta presión ahora si lo van a hacer diario probablemente se puedan olvidar de la trimmer porque la primera es cuando está más largo el crecimiento de un día a otro es tan poquito que chance y la arma no se ha dicho si yo religiosamente lo hago todos los días nada más uso esto ya si lo dejo pasar dos días le cuesta trabajo al tercero a forzosamente tenemos que usar la primera otra vez y por último lo único que queda es limpiarla no es necesario limpiarla cada que se rasuren excepto que sea demasiado o sea si se rasuren toda la barba a la mejor si pero como yo no me rasuro esta parte de aquí y las partes de acá abajo o sea no tiene sentido que la limpie todos los días pero literalmente lo único que hacen es abren aquí levantan esto y ya sea que sopladita y el kit trae por aquí una brochita brochita súper sencilla y le dan su limpiada lo quitan obviamente a ver un poco de talco además de los pelitos pero no pasa nada o sea nada del otro mundo se limpia súper súper fácil este kit como les digo lo encuentran en amazon viene la shaver con su protector de shaver viene la brochita para limpiarlo viene la trimmer viene también de regalo yo pensaba que era una brocha para afeitar pero es para para limpiar está súper suave está súper rica muy útil o sea una vez que acaban le pasan con esto también si quisieran podrían echarle el talco aquí y esparcirlo fácilmente y su cargador y su estuche que es básico para poder tener todo en orden y en su lugar todo cabe aquí la vez que súper recomendable creo que es de las mejores compras que he hecho respecto al cuidado personal y a la barba porque no saben cómo la pasaba mal a pesar de que me irritó ya muy poco cuando me rasuro con navaja o sea como que es demasiado tiempo entonces para el diario está súper bien ya cuando tengo un evento así algo especial entonces se agarra la navaja pero si además como les digo en la descripción está el link a ya sea el kit completo pueden encontrar también la shaver sola la trimmer sola yo sinceramente si no tienen primer compren esto porque vean no se está súper cómodo y lo pueden llevar a todos lados nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!